una conversación de poder con vinicito castillo temas que están en la palestra por ejemplo el tema fronterizo obligado a tocarlo contigo yo planteaba que la onu no es ingenua que la onu de la mano de del fmi del bit el banco mundial conoce perfectamente cuáles son los mecanismos para desestabilizar y echar a perder un proyecto de nación ellos saben cuál es el impacto de la migración sobre todo el tipo de migración la del vecino país el impacto que tiene en una nación como república dominicana y decía yo la uno lo que está buscando es sencillamente hacer más grande el mercado de la desgracia porque saben que si república dominicana acepta unos cuantos millones más de refugiados entre comillas va a propiciar a corto plazo el fracaso de república dominicana y eso es lo que ellos quieren porque entonces se agranda el pastel del capitalismo del desastre mira aneudio de todo muchas gracias por la invitación lo que está ocurriendo ahora es algo que nosotros teníamos en nuestro partido la fuerza nacional progresista denunciando hacía mucho tiempo hay evidentemente un plan de la onu y de la y de grandes potencias de resolver el problema de haití en el territorio de la república dominicana porque haití es un estado fallido no es viable como estado independiente mucho antes de la crisis actual y eso lo saben los organismos internacionales de por sí por sí solo no están en capacidad sin la ayuda extranjera de las potencias que son los únicos que pudieran aliviar la suerte de ese pobre pueblo hacer una especie de fideicomiso internacional donde la propia comunidad internacional sea la que le haga las infraestructuras y le de las ayudas necesaria para enrumbar de organización para enrumbar y hacerle un estado esa alternativa fue desechada por ello y han ideado el plan de la fusión la fusión poblacional porque hay gente que ha creído cuando nosotros hablamos de fusión r de haití que es un tema jurídico inmediato no la onu quiere trasladar la población de haití hacia la república dominicana de forma masiva por eso hemos dicho el problema migratorio de república dominicana no es un problema migratorio común como ocurre en cualquier otras naciones que está ahora mismo tienen problemas migratorios nosotros tenemos una ocupación poblacional de un país que no tiene esperanza de sobrevivir en su tierra porque la comunidad internacional hoy ha dejado que una crisis política de gobernabilidad haga un punto de quiebre y ha llevado allá a ese país a límites de ser invivible en su en su tierra las bandas criminales que han sido toleradas por la comunidad internacional que tienen el control directo de haití de su territorio fíjense ese 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 dato atacan las escuelas las escuelas increíblemente para espantar de las escuelas la población escolar de niños que no son objetivos criminales sino objetivos de otra naturaleza atacan los puertos y bloquean las ayudas hasta las ayudas humanitarias están creando un estado de ya no de ingobernabilidad sino de no ser habitable sobrevivir la población para crear un exodo masivo hacia la república dominicana multiplicarlo porque lo tienen desde hace tiempo y nosotros evidentemente que nuestra falla como país lo hemos tolerado la corrupción en la frontera la debilidad de migración pero ya esto pasó a otra escala ya esto no es el tema de antes lo que se está produciendo ahora y en la coyuntura en que estamos es que la uno ha visto esa quiebre de crisis como una oportunidad para usarla de excusa y exigirnos lo que no está exigiendo ahora que no exige la onu esta semana esta semana que acaba de está terminando dos cosas cese de las repatriaciones es decir la ley de migración de ustedes anule la alzafacón y denle a los inmigrantes ilegales la categoría de refugiados internacional con con derecho con protección internacional qué significa eso en el lenguaje llano qué significaría la destrucción de la república dominicana así como se oye de dramático si en haití hoy se riega la voz este fin de semana o los próximos días que república dominicana no va a deportar que la onu ha impuesto una autoridad internacional en nuestro territorio y que ellos van a tener una categoría de refugiados simple y llanamente tendríamos millones de haitianos aquí en los próximos días y si a eso tú le agregas la magnífica idea de su de enseñar el cree hall en nuestras escuelas sería sería lo inverso porque cuando un migrante va a un país el interés que existe es el de él aprender el idioma del país receptor no que cuando él llegue se encuentre con un receptor que está interesado en aprender el idioma de él lo cual constituye de forma autónoma en una falta de respeto o sea el individuo que llega ve que quien recibe es quien tiene interés en aprender su idioma o sea se está rebajando porque tenemos ante el huésped porque tenemos una estupidez total tenemos una particularidad a neudi contrario a los fenómenos migratorios de otras latitudes la población haitiana tiene su pasado histórico la creencia de que este pedazo de la isla del lado este les pertenece en un en una en un franco ejercicio de ignorancia porque aquí el criollo por ejemplo que es la fusión del indígena y el español o sea ese español que llegó que se fusionó con el indígena llegó aquí en 1492 y los primeros africanos de la mano de francia llegaron aquí en el siglo 18 correcto pero ellos entienden que la independencia dominicana fue una obra de un grupo de la oligarquía de aquel momento racista como ellos le llaman blanco españoles que hicieron la separación por razones étnicas y que este lado le pertenece eso está en el sustrato en la psiquis social del pueblo haitiano por eso ellos no ven cuando vienen a la república dominicana aunque en principio han venido y hay que decirlo pacíficamente de una manera tranquila por razones económicas en la medida en que aumenta su número dentro del territorio de la república dominicana y se sienten protegidos por la onu empieza un cambio de patrón de conducta ya los haitianos tienen el tema de rebelarse contra la autoridad de sacar no era así porque es así ahora por la cantidad creciente que están llegando donde yo en algunas comodidad comunidades son más incluso que los dominicanos y sobre todo por este aspecto de que se sientan apoyados por organismos como la onu imagínate tú lo que significa para esos 10 millones de haitianos que están de aquel lado la sola noticia de que la onu le está pidiendo a república dominicana el cese de las deportaciones que la único mecanismo legal de defensa que tenemos y que hay que acogerlo en categoría de refugiados es un aliciente enorme para traer esa población aquí ante eso que hemos dicho unidad nacional y tengo que reconocer que el presidente abinader ha asumido una línea valiente y patriótica lo que vi en su entrevista ante la bbc en la inglesa la cadena prestigiosa inglesa bbc mundo fue una línea de pizarro una raya de pizarro de defensa de esta nación rechazó que se vaya a cesar las deportaciones y rechazó la posibilidad de acoger como refugiado a los haitianos dime tú si tú eres presidente no y tú estás viendo que el resto del mundo al unísono rechaza eso como tú te sentiría no ya como presidente sino como ser humano sabiendo que eres tú el único en el mundo que ha permitido la entrada a tu país de del vecino digamos ya el vecino colapsado el resto del mundo no lo quiere y yo voy a destruir destruir el país pero es que eso incluso es un ataque a tu dignidad como ser humano o sea con razón a decir no claro pero el presidente hay que reconocerle que ha sido en eso no no ha titubeado obviamente yo no puedo decir lo mismo de todos sus funcionarios hay funcionarios hay áreas del gobierno que no tienen la misma firmeza y la misma espíritu patriótico del presidente tú dirías que hay funcionarios que no tienen problemas en picharle el juego a la ONU exactamente tú te atreverías a mencionar nombres yo digo no quiero ser en esto diríamos prudente y justo yo digo que no tienen la misma fortaleza de carácter y de línea de agarrar a estos organismos internacionales y a sus representantes y ponerle ponerlo en su puesto como lo ha hecho el presidente Abinader el mejor ejemplo acaba de ocurrir ahora cuando el representante de la ONU aquí cursó una invitación en medio de esta de la misma semana que nos piden no deportar y que nos piden lo de los repatriados perdón de los refugiados entonces produce una invitación a una inauguración en Verón en Punta Cana para protección de migrantes sin consultarle a el organismo correspondiente del Estado que es el Ministerio de Interior y Policía ese representante se atrevió a eso sin que haya una complicidad o una anuencia de algunos funcionarios de la UIN de aquí seguro que la tuvo seguro que la tuvo por eso yo digo que aunque este hecho ya ha sido aclarado por suspendida la actividad que dicho sea de paso yo di una rueda de prensa el viernes y planteé que el gobierno tenía que suspender eso y que si no se suspendía estaba dispuesto a ir personalmente y a llamar al pueblo a ir a impedir eso tú estás al tanto se trata de algo de supervivencia del país pero mira afortunadamente eh se suspendió y se aclaró primero de que no se trataba de un eh oficina de de apertura de refugio pero aún así aún fuera para lo que fuera en este contexto fue un atrevimiento del representante de la ONU cursar esa invitación sin consultarle al ministerio viste el video de Leonel en donde tildó de inaceptable la petición de la ONU correcto correcto y así como yo he criticado duramente al presidente Fernández cuando en el conflicto del canal se fue con los haitianos y fue a Washington a eh sacar provecho político con los liberales de Washington a decirle que Luis Abinader había enviado al ejército a la frontera a intimidar Haití así como lo critiqué duramente tengo que eh reconocer que en esta oportunidad esa declaración del presidente Fernández fue correcta me hubiera gustado algo más firme porque fue un tweet que puso no pero hay un video también el video dijo inaceptable pero pero eso evidentemente que hay que apoyarlo Omar dijo que lo que estaba haciendo el presidente era lo correcto dijo Omar Fernández también eso también no sé si lo viste eso también es que nosotros estamos llamando a la unidad nacional es que en este tema señores en este tema nosotros podemos tener cualquier diferencia con cualquier de tipo político pero en este tema tenemos que estar unidos sabes que yo nunca me sumé al tema de la corrupción porque todo este tiempo en los cuatro años que tengo he tenido claro que el tema más importante de República Dominicana es la corrupción y a mí me han criticado porque yo no me he ganado el tema de Haití el tema de Haití exacto me han criticado porque yo no me he montado nunca en la ola de ganarme las vistas fáciles diciendo que fulano corrupto que fulano esto ¿por qué? porque sé perfectamente cómo se elaboran esos temas cómo se colocan sé quiénes lo ponen a circular y yo tengo claro que el tema más importante aquí el tema definitivo es lo que pasa en la bendita frontera con el vecino país y me parece hasta cierto punto incluso irresponsable de nuestra parte pretender darle la espalda a esa problemática esa problemática amenaza hoy a Neuvi la asistencia de la república es decir aquí hay gente que ha creído que nosotros este tema lo usamos como un cuco y ahora se está viendo más claramente la situación de peligro que tiene para la república dominicana ahora que tú dices eso te voy a consultar dos temitas que me reveló una persona que con toda seguridad tú conoces y posiblemente ese amigo tuyo estamos hablando de un diplomático de alto nivel que me reveló dos cosas y lo voy a consultar contigo ahora secretos de estado número uno en Haití hay riquezas minerales como oro y todo eso pero el primer país oye esto interesado en que eso no se conozca es república dominicana pero por qué no por un tema económico sino por un tema de subsistencia en qué sentido como tú sabrás la explotación minera demanda mucha agua ninguna empresa minera que se que se que se coloque en Haití para extraer mineral lo que sea oro tierras raras en fin teniendo el río Artibonito del otro lado va a ir a cacer carajo entonces en el momento que una empresa minera se coloque en Haití el tema no del masacre que es un es un chivito harto juego delante del Artibonito es bueno que la gente sepa que el Artibonito es el principal caudal acuífero de República Dominicana si a ese río le pasa algo nos fuimos a pique por decir otra cosa entonces una empresa minera en Haití y fue lo que me dijo él representa un problema de cara al Artibonito porque esa empresa que lo que le importa es sacar su mineral va a querer sacar agua de ahí y ese río el Artibonito es intocable porque es el garante de la autonomía alimentaria de República Dominicana y ningún presidente por más loco que sea se va a atrever a tirarse ese conflicto arriba ¿estás al tanto de eso? bueno se conoce de que hay un yacimiento muy importante en la frontera dominico-haitiana la parte nuestra la parte de restauración y la parte haitiana colindante y se sabe que en el pasado un hermano de la ex vicepresidenta la ex secretaria de Estado Hillary Clinton tenía esa concesión que ya murió una un cuñado de Clinton estaba ligado a los concesionarios de esa de esa de esa de esa mina de esa gran mina pero no tengo noticias de que haya en la actualidad ningún plan de de explotación siempre se dijo desde la época del terremoto cuando los Clinton fueron a a Haití a ayudar que había un interés de parte de poderosos grupos vinculado a al hermano de la de la ministra de relaciones exteriores Hillary Clinton que querían esa explotar esa mina y en República Dominicana del lado de restauración sí creo que hay estudios para la posible explotación de esa mina de oro del lado nuestro pero la verdad que fuera de esos temas de lo que he dicho no tengo más detalles y en el ámbito de las fuerzas armadas estás familiarizado con un plan que existe ya de hace décadas de cómo enfrentar una poblada masiva por parte del vecino país siempre las fuerzas armadas han tenido planes de contingencia yo creo que es su deber creo que incluso en una ocasión reciente le externea un jefe militar dominicano esa preocupación porque el problema no es solamente la contingencia de una oleada en éxodo sino cuál va a ser la reacción de los dos millones que tenemos aquí adentro ojo si hay una un éxodo masivo de Haití hacia la república dominicana que obviamente está dirigido porque eso no es espontáneo cuál va a ser la reacción de los tan en territorio dominicano y si hay una protesta o una rebelión en 10 o 15 puntos de república dominicana a lo interno de manera simultánea a una oleada desde Haití tenemos un problema mayor y eso el pueblo dominicano ha estado muy ajeno a la sociedad dominicana vive muy ajeno a ese peligro muy distante a que eso pueda ocurrir y no nos estamos dando cuenta que es un tema de tiempo para que ese volcán pueda afectar dos preguntas en corto Guy Philippe barbecue cuál sería el mal menor esa es la primera es que también tiene que existir un mal menor la política norteamericana tú no la a veces es difícil de entender piensa en república dominicana porque Guy Philippe dijo recientemente hace como tres semanas que república dominicana y Haití no podían estar matándose pero salir de una cárcel me parece interesante pero salir de una cárcel de los Estados Unidos por narcotráfico y llegar a Haití como si nada en medio de un caos a aspirar a la presidencia de Haití es algo desconcertante sobre todo a menos que haya interés de los Estados Unidos de poner en el mando de Haití a Guy Philippe se ha hablado o sea barbecue barbecue es la persona con la que hay que hablar en Haití ahora mismo si hay algún bajadero para esto tú mira tú no descartas que alguien en RD hable con barbecue mira yo no creo que el tema yo no creo que el tema sea barbecue yo creo que el país nacional tiene en Haití una gran bodega un país bodega de droga en el medio del Caribe y son los que mueven y mantienen ese cabo y yo no creo que ellos tengan interés en ellos manejan las bandas y las financian pero no creo que ese estado de cosa vaya a cambiar porque sea barbecue o sea Philippe gracias a Vinicito Castillo por compartir acá su percepción y también datos su análisis su reflexión sobre un tema que tenemos ahí y que le hemos dado la espalda el conflicto fronterizo gracias por acompañarnos en esta conversación de poder suerte en pie para el próximo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver